Lo que hacemos en el proyecto Consolider es tomar una serie de campos importantes en la ciencia que necesitan supercomputación y juntar a grupos expertos en supercomputación con grupos que tienen una aplicación concreta a desarrollar. En el programa Consolider, supercomputación y ciencia, se coordina la actividad investigadora de ocho grupos nacionales con gran experiencia y reconocido prestigio en el diseño de tecnologías hardware y software para la supercomputación. Además de las mejoras en las aplicaciones científicas, este proyecto tiene una segunda componente que es la mejora en sí del supercomputador. Los supercomputadores actuales son máquinas que consumen megavatios de energía eléctrica y que tienen una serie de problemas de construcción muy grandes. Si no cambiamos la forma de construcción de estos supercomputadores, enseguida nos veremos estancados. El programa Consolider ofrece una oportunidad única para avanzar en las tecnologías de supercomputación gracias al conocimiento de aplicaciones de gran relevancia e impacto científico a nivel internacional. Dentro del proyecto Consolider hay aplicaciones directamente aplicables a mejoras sociales. Por ejemplo, hay todo un grupo de aplicaciones que lo que hacen es mejorar los estudios genéticos y eso permite avanzar en la medicina personalizada. Permite, por ejemplo, que descubramos que una persona por tener determinado ADN, cierto fármaco la va a dañar. O diseñar mejor el proceso de conformado del cobre para que la fabricación de tubos de cobre sea más barata. Todo eso es tecnología que proviene de proyectos como este, en el cual se desarrollan los algoritmos y las estrategias de programación para realizar estas simulaciones. Dentro del Consolider de supercomputación nosotros integramos las áreas de ciencias de la Tierra y esencialmente las hemos estado trabajando en tres líneas. Una línea de mejora de pronóstico de calidad del aire, otra línea de mejora y actualización de códigos para el pronóstico de transporte de polvo mineral desde los desiertos y finalmente en poder hacer estudios de escalabilidad para los actuales códigos de cambio climático. Nos permite tener modelos que nos están ayudando a entender cómo funciona el sistema y en consecuencia a prever las proyecciones a futuro de la evolución presente. En nuestro campo lo que pretendemos es simular la atmósfera. La atmósfera es extremadamente compleja. Necesitamos unos modelos matemáticos que deben, la única forma de ser resueltos es numéricamente. Y al hacer una resolución numérica es imprescindible tener computadores. Algunas simulaciones pueden llevar semanas y con supercomputación lo podemos reducir a horas. Con la unidad del BSC hemos colaborado mucho, por ejemplo, en el desarrollo del sistema de previsión de calidad del aire Caliope. La previsión de la calidad del aire, la estimación de la calidad del aire va a ser mejor y va a ser un beneficio para el ciudadano. El Departamento de Ciencias de la Tierra del BSC es líder mundial y con el proyecto Consolidio nos ha permitido actualizar esos códigos, la parte meteorológica y continuar siendo líderes mundiales en tener desarrollos y modelos operacionales de pronóstico de polvo mineral. En general, en todo lo que es Ciencias de la Vida, la supermutación es como una herramienta troncada. Se utiliza desde lo que son los análisis de genomas hasta el detalle mucho más fino del estudio de sistemas moleculares en el atúnico. Es una herramienta transversal. Nosotros intentamos aportar dentro del proyecto Consolidio lo que son nuestras expertise, nuestras problemáticas, sobre todo en este proyecto en concreto, en lo que toca a análisis de datos genómicos y análisis de dinámica de proteínas. De hecho, en el BSC-20 se realizan prácticamente todos los cálculos. Hay gente, digamos, asignada en el grupo que está trabajando ya. Es un centro clave para nosotros. La biología es una de las disciplinas en las cuales la generación de datos está creciendo de forma más espectacular. Ha habido toda una serie de progresos en robotización y automotización. Y en estos momentos hay una gran parte de la adquisición de datos sobre fenómenos naturales que se producen de forma totalmente ajena a la intervención humana. La supercomputación se utiliza para convertir estos datos que se obtienen de los instrumentos de secuenciación masiva en información biológica relevante. El Consolidio nos ha proporcionado un entorno en el cual el contacto con investigadores que pronían del campo de la computación nos ha permitido, como repito, desarrollar unos métodos que pensamos que son en estos momentos muy competitivos desde el punto de vista internacional. Con la teoría y la observación y la experimentación, la supercomputación o la computación en general es la tercera pata sobre la que se articula nuestro conocimiento. En el ámbito concreto de la astrofísica relativista y la cosmología, que es nuestra participación en el proyecto Consolider, tratamos de recrear en el ordenador las condiciones físicas que dan lugar desde el origen del universo hasta los escenarios astrofísicos más extremos. En nuestro caso concreto, indudablemente, la mejora, la optimización, tanto paralela como serial, de nuestros códigos numéricos. Nuestras herramientas son programas y cuanto más rápido funcionen en los ordenadores, en los superordenadores que tenemos en España y en Europa, pues mejora. Entonces, claramente, en esta experiencia, en el Consolider nos ha permitido mejorar la eficiencia de nuestros códigos, es decir, somos capaces de ejecutar nuestros programas entre dos y cinco veces más rápido. Nosotros lo que estudiamos es cómo se mueve el aire y el agua cerca de una superficie, o es decir, en una tubería al lado de un avión. Entonces, ese es un fenómeno muy complicado. Entonces, la única manera que ha habido durante estos últimos años de verdad entender cómo se mueve el agua es calcularlo. Nosotros somos uno de los grupos de referencia y de interferencia en la monta. Y eso es porque hemos tenido la suerte de tener acceso a máquinas grandes. Y si no tuvimos eso, no lo podemos hacer. Tener estos grupos grandes, en los que todos tenemos los mismos problemas, es muy útil para las tres cosas. Cuando nosotros mismos nos hablamos entre nosotros, qué es lo que nos arregla, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos funcionado. Lo que trata es intentar explicar y predecir las propiedades de los materiales para hacerlo más eficientes. Entonces, en particular, lo que hacemos nosotros es utilizar, describir los materiales desde el punto de vista más básico posible, que es a partir de la descripción de los átomos y los electrones. La idea es que estos cálculos, aunque los cálculos de siesta son muy eficientes, para tratar materiales realmente realistas y útiles, hacen falta una capacidad de cálculo realmente grande. Entonces, la idea es utilizar las máquinas del BSC, que son muy potentes y muy eficientes, para realizar cálculos en materiales de interés realmente tecnológico. Uno de los resultados que hemos obtenido ya en el proyecto Consolider es optimizar el programa siesta y hacer que sea mucho más eficiente en sistemas, en ordenadores con miles de procesadores. Pero ahora, en sistemas con malos miles de procesadores, como el Marenostrum, se puede hacer de una manera mucho más eficiente, más rápida. Entonces, lo que antes nos llevaba varios meses de trabajo en una máquina pequeña, ahora nos lleva varios días o varias horas en el Marenostrum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!